¿Qué es lo que se va a hacer? Y son comercializadoras que entorpecen y te encarecen. No va a haber en esta administración, no quiero que haya empresas que se les den obras que iniciaron la semana pasada su registro. Sé que no es ilegal, pero también lo voy a vigilar. Porque luego son comercializadoras que se dedican a todo y entonces nada más están vendiendo contratos y fulano recibe una lana, el otro recibe la otra y ya se lo llevó el tren. Entonces lo que vamos a hacer es que sea transparente, por eso los comités de transparencia se van a instalar. Ahora invitamos que en cada su comité de adquisición estén inmersos personajes que firmen, las actas de que se hizo correctamente, que se revisó, las fianzas, la empresa. Luego hay empresas que tienen dos trabajadores y hacen obras de 30 millones o 40. ¿Va a licitar usted o va a hacer la justicia de 30? No, las dos formas se hacen legales. Los montos no te permiten adjudicar directo. Hay montos que sí te permiten. Por ejemplo, les decía ayer, tenemos un problema aquí que no sirve el clima ni el de allá, pero el problema no es el clima, que hay un corto que tiene quemado todo el cable y que aparte mandé a traer de inmediato que me hicieran una revisión en la instalación porque ya hay cables que más, un día se prende esto. Entonces es mi responsabilidad. Mandé a cotizar con un técnico especializado que tiene certificado que me diga qué está pasando y dice, pues nada más hasta los breakers hay que cambiarlos, pues hazlos ahorita, si no mañana se te prende. ¿Qué es? 20 mil, 10 mil directo, ahí está. La ley te marca hasta cierto monto en obra pública, por ejemplo la de Juárez, tendrá que ser directa, son dos, trescientos mil pesos, pero el directo no quiere decir que no tienes que cubrir parámetros de costos de concreto del tipo de obra. Sí, no es así nada más de que lo que tú quieras. Hay un monto que se tiene que aprobar en los catálogos de precios que están topados por los montos de los valores actualizados y se hace legal.